Hola gente, en este vídeo vamos a estar haciendo algo distinto Ay mierda, se ve el chupetín, ¿no? Ah, ya, dejo de chupar Lo que pasa es que, pues quiero sacar mi meada ya la verdad Tengo 10.000 de conducta, así que voy a ver si me dan algo que no sea leyenda Porque ya he reseteado antiguamente Que ahorita solo me falta 238 días para poder resetear otra vez Pero la primera vez que reseteé, me dieron leyenda también Pues, voy a ver si no me dan leyenda Sinceramente no me acuerdo haber hecho 5 partidas Porque acá dice que me faltan 5 Pero vamos a ver qué nos pasa Mira a este huevón, le ha tocado 3 arcanas en la ruleta ¿Qué dice, huevo? Ay, ¿por qué mis creeps se ven color sueldo mínimo, huevo? ¿Qué asco? Mira, por la hueva, huevo ¿Qué lo vas a matar, huevo? Vas a me mandar a mí Dale, 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 si lo matas, si lo matas Tú puedes, tú puedes, tú puedes, campeón ¡Ah! ¿Por qué, huevo? ¿Por qué son así, huevo? ¿Por qué, huevo? ¿Por qué eres así, a mí? ¿Qué es esto? Un feather Tres feathers, ahí, del otro lado ¡Ay, bríncale, pegueón! Saca de la mierda No estás formeado Tengo que ir a mañana a hacer mi huelga Pecaosa Oye, te juro que si perdemos Te juro que te busco, Antimes Te juro que te busco, huevo Voy a tu cerro, te saco la mierda Te juro ¡Ay, mi poto, huevón! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Uy, mira un calato, huevo! ¡Ay, mierda! ¡Ahí, ahí voy! ¡Chato madre! ¡Ahora, pegueón! ¡Ahora, pegueón! ¡Ahora, pegueón! ¡Ahora, pegueón! ¡Chato madre! Antimes, ven, huevón Yo entrego mi potito Y tú lo matas Ven, ven Ven, pe, yo lo seduzco, huevón Ven ¡Ay, Cleans! Ven, amigo ¡Ahí está, ahí está! ¡Sácame la mierda! ¡Ahí está, Cleans! ¡Ven! ¡Puta, lo mataron, huevo! Yo lo reporto, te lo juro ¡Ahí, Cleans! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me matan! ¡Ah, me matan, huevón! ¡Ayuda! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ah! ¡Ay, soy solo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, huevo! ¡Ah! ¡Me matan, Gil! ¡Ahí está, matan, matan, matan! ¡Puta, no hicieron ni pinga, don! ¡Ahí está, ahí está, huevo! ¡Antimes, tu cerebro, loco! ¡Se pago! ¡Ah, la mierda! ¡Puta, está con lag su neurona, huevo! ¡Ay, era la oportunidad para ganar, ya, huevo! ¡Puta madre! ¡¿Qué haces hoy, Gil?! ¡Puta, caos! ¡Ay, te vas a ya mechar a los siete, huevo! ¡Puta, ni BKB tienes, Gil, huevo! Por pingón, te pingonearon, huevo. Al-Kilins, loco, al-Kilins, al-Kilins. La vaina es al-Kilins, huevo. ¡Ahí, chapalo, chapalo, chapalo del cuello, huevo! ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue, huevo? ¡El token, el token, el token! ¡Ens que venga su causa! ¡Ah, con todo, con todo! ¡Pongo las cobras! ¡Tengo gema, tengo gema! ¡Ay, qué puto asco! ¡Una puta hora para un maldito juego! ¡Ay, qué arrecho querido! ¡Ay, te jalaron, causa! ¡Ay, ay, ya, estonea, 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 estonea! ¡Estonea, mira, se la cago, la cago, la cago, la cago! ¡Pero estonea, lo pedo! ¡Por qué, huevo! Ya está muerto, está muerto, huevo. Era la estrategia, huevo. Ya fue, pemano, se hizo lo que se pudo, huevo. ¿Por qué? Lo vi todo, huevo. Lo vi todo, huevo. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¡No, gordo, qué haces! ¡Gordo, tienes rochan, huevón! ¡Gordo, te odio, basura, huevo! Te juro que te odio. Dime dónde vives, huevón. Dime dónde vives. Puta, voy a hablar contigo así, personalmente. ¡Gordo, gordo! Bien, bien, bien. ¡Jala, gordo, jala, 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 jala! ¡Guarde, guarde! ¡Buena, huevón! ¡Dale! ¡Buena, huevón! ¡Dale, me jalo, me jalo, me jalo, me jalo, me jalo! ¡Cuidado, cuidado! Puta, fue, huevo. ¡Ya fue, pep! ¡Puta madre, huevo! ¿Qué fue ahí, huevo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo vi todo, huevón! ¡Lo vi todo, huevón! ¡Lo vi todo, huevón! ¡Puta terrible, huevón! ¿Viste qué bonito el emblema? Un arco me dijo que le consiga. Y hasta que no esté listo para enviarlo, lo estoy usando. Por favor, no feden, te lo juro que por favor, por favor. Quiero salir de leyenda, quiero ser ancestral. Divino. Jugar en las copas mayores, huevón. Por favor. ¡Aaah! ¡Me mata, primo! ¡Ayuda! Oye, en serio, nadie te pegue. Mira, hasta que está por morirse, huevo. ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡No, huevo! ¡Mira del Doom! Puta, me metió en la delga, ping, huevo. ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡El tonelo! ¡Aaah! ¡Deniégame, deniégame, deniégame! ¡Niégame! ¡Niégame! ¡Ocúrame! ¡Ya está muerto ya, huevo! ¡Aaah! ¡Se puso emo al emo! ¡Puta causa! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Es muy tarda! ¡Lo he visto todo, huevo! ¡Oh, pero no dejes que la lina te pegue, peh, huevón! ¡Así! ¡Oye, parecen monos, huevón! ¡Puta, yéndose a pegarle la lina, huevón! ¡Es que de verdad! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ahí está, Ana, sana! ¡Me muero, loco! ¡Me muero! ¡Tan solos, ah! ¡Bolos, otra vez! ¡La puta madre! ¡Táquenos tumba, loco! ¡Táquenos tumba todito! ¡Táquenos tumba! Yo defiendo, no puedo moverme aún Corro muy poco y aparte me sacan la mierda solito ¡Pásame ese, pásame ese! ¡Para correr, primo! ¡Pásamelo, pásamelo, mierda! Hoy le dije a un mamahuevo ¡Dame eso, huevón! ¡Tú coge el otro! ¿Qué te sirve más? ¡Mierda, madre! Aún no tiene que hablarle con fuerza Estos giles son ¡Tiene rapier, tiene rapier! ¡Hay que quitarle! ¡Oh, sí, mi rapier! ¡Es mí, es mí, es mí, es mí! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Mira, mira, mira! ¡Abajo, mira, abajo, mira, abajo! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Bueno, bueno! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Te niégame! ¡No, no, no, no! ¡Sí, mío, sí, mío, sí, mío, sí, mío! ¡La base, loco! ¡La base! ¡Oh, vino mi rapier, huevón! ¡Por delivery! ¡Por delivery! ¡Qué edad! ¡Gracias! ¡La base, la base, la base, primo! ¡La base! ¡Ladro, ladro, ladro! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con toda causa! ¿Qué es ahí hoy, Gil? ¡Están los cinco muertos! ¡Acábala ya! ¡Ay, Dios mío, huevón! ¡Yo voy hoy! ¡Dios santo, huevón! ¿Quiere sacar Mega Crips, huevón? ¡No, me la creyó! ¡Está farmeando, huevón! ¡Ya revivieron y todo! ¡Ah! ¡Oh, la cago, la cago! ¡Puta, cabra! ¡Eso vayas a la mierda! ¡Esa le giró es una cagada! ¡Ay, ay, ay! ¡Me puta, de verdad! Dame una buena medalla, por favor. MVP. Hasta que he tenido MVP en todas las partidas son. Dame una buena medalla. ¿Qué dice? ¿Que falta una? ¿Todavía? ¿Qué dice? ¡Ah, falta una, huevón! ¡Ah, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! Soy el chico de la poesía. Tu piel ha mirado. Hoy es noche de sexo. Hoy, Shadow me está metiendo la gaping. Ayuda, amigos. Porque me está gustando. ¿Y los homosexuales? ¡Locas, locas! ¡Sí! Hoy es noche de sexo. ¿Ahorita qué me hace de sexo el Shadow? ¿Cómo es posible que tiene GoWare en nuestra base? ¡Ese no está enfermo! Puta, me quedé acá, huevón. Hoy, no puedo bajar, huevón. Hoy, no puedo bajar, huevón. Hoy, ¿cómo es eso posible, huevón? Hoy, vete a cagar, huevón. Este es un bug, huevón. Mira, 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 mira. Está acá el Shadow, ¿no? No tiene BKB, no tiene BKB. ¡El Roshan, el loco, el loco! ¡El Roshan, el Roshan, el Roshan! ¡Se muere, se muere, se muere el Roshan! ¡Coge, coge, coge! ¡Buena, buena! Pero, puta, así nomás. ¡Vamos, vamos, vamos! Si le vas a entrar a alguien, entra a cualquiera, huevón. Pero este, mira, se muere. Está solito. Bueno, bueno. Acabó, lo acabó, lo acabó. ¡Oh, los agarró los dos, huevón! Mira, drogo, drogo, atrás, dos, atrás, dos, atrás. Shadowfin ya no hace nada. Su BKB ya no sirve, huevón. 6 segundos, su huevón. ¡Eh, el Shadowfin, Shadowfin! Ya está, ya, huevón. ¡Se quiteó, huevón! ¡Qué asco, huevón! ¡No, no me lo han cuento! ¡Puta, le hicimos quitear, huevón! Se fue a llorar, huevón. ¡Puta, le cañamos la boca, huevón! ¡Le cañamos la boca al inmortal dos dígitos, huevón! Por estar jugando su teipe, por estar jugando su teipe, huevón. Yui, chicas, bien jugado. Repo en el espectre, que no tenía fe. ¿Cómo es posible? Alguien me explica, ¿cómo es posible? Reseteo mi medalla cuando tengo Leyenda 3. Y otra vez me dan Leyenda 3. ¿Entonces para qué reseteo mi medalla, huevón? ¿Para qué? ¿Para qué, huevón? Ah, me voy, huevón. Me voy, huevón. Me voy. Jugué como nunca, la misma medalla como siempre. ¿Cuánto tiempo que no subo video? Boté toda mi leche, huevón.